¡Acción! Mande un saludo, chicas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Listas? Sí, ya. Poquita nerviosas, pero sí. ¡No! ¡Suscríbete! ¿Cómo se entretienen los muchachos con los celulares? Un relax. Acá tenemos al caimán. El caimán. Caimán. Continuamos con la vacía antes. 3, 2, 1. ¡Muy bien! No, no, no. Similar Sonora. Vivo. Los esperamos. Las camas. A la orden, Similar Sonora para todo tipo de eventos. Claro, porque ahí están ellos en la Similar Sonora. Los pueden encontrar en... ¿Qué es la Similar Sonora? ¿La cual es? En YouTube. En YouTube. ustedes pueden encontrar esta canción, este nuevo video para los presentes, así que estén al pendiente por favor de este video, no lo voy a engañar, apenas aquí grabando, y me lo encontré para ustedes, para que vean las músicas que ellos cantan, así que echen las músicas, pongan la atención por favor a ellos, no quiero acotárselo, pero me han hecho el suelo de pensar, y he decidido acotárselo, por no hacerla llorar, no, no, no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar.